¿Qué pasa youtubers? ¿Cómo andan? Y bueno, en este tutorial veremos a cómo descargar e instalar el Windows Movie Maker para Windows 10 Como ustedes sabrán, en este sistema operativo ya no introdujeron este programa, este editor de videos En realidad no sé por qué razón ya no lo quisieron incluir Pero es un programa bastante bueno porque es un programa sencillo, muy fácil de utilizar Nos ha salvado en varias ocasiones para los que ya lo hemos utilizado al momento de editar un video Porque simplemente cuando queremos hacer un video muy sencillo lo hacemos con Movie Maker Porque a lo mejor y nada más le queremos agregar imágenes, una música de fondo y unas transiciones Y ya de ahí guardarlo de una manera muy rápida Entonces pues bueno, yo sé que muchos lo van a utilizar Y si tienen Windows 10, pues como les había mencionado, ya no lo tiene incluido Y es por eso que les voy a enseñar a descargar e instalarlo en Windows 10 Y bueno, vamos a comenzar Primero nos dirigimos a la página de alcanblocks.vindo.com Luego nos vamos a la sección de descargas Y encontraremos el Movie Maker 2012 Y lo descargamos, nos va a aparecer un RAR como este Al cual vamos a descomprimir este archivo Que es el ejecutable para instalarlo Le vamos a dar doble clic Y va a iniciar el Windows Essential 2012 Algo muy importante que se me había olvidado comentarles Es que este programa ya lo eliminó Windows desde su página oficial Porque ya no le va a dar un seguimiento a este programa Ya lo eliminó por así decirlo Sin embargo, aún muchos conservamos el instalador El cual pues todavía funciona Y pues por eso que se los dejo en mi página Este de Essentials Y bueno, aquí vamos a darle la opción en elegir los programas que deseas instalar Y vamos a deshabilitar todos estos Únicamente hay que dejar este Que es la galería de fotos y el programa de Movie Maker Y después le damos en instalar Y pues bueno, vamos a tener que esperar a que se instalen los programas Y una vez finalizado Pues le damos en cerrar Y ahora sí, ya tenemos el Movie Maker instalado De hecho lo podemos verificar aquí En agregados recientemente en todos los programas Y pues bueno, vamos a empezar abriendo el Movie Maker Para que vean pues que De verdad funciona para este sistema operativo Bueno, aceptamos los términos y condiciones Le damos en aceptar Y pues como ven ya me abrió el programa Voy a hacer una pequeña prueba en renderizar un video De en guardarlo Tengo unas miniaturas aquí Las cuales voy a arrastrar A nuestro campo aquí para poder hacer el video Las transiciones Y pues bueno, aquí ya tengo mi línea del tiempo En donde pues van pasando las imágenes Aquí por ejemplo Pues yo tengo animaciones Las cuales les puedo poner a los videos Que eran las transiciones que les decía Cuando iban pues pasando las imágenes en secuencia Para que tengan este efecto Al momento de que pues cambien de imagen Le podemos por ejemplo poner a estos pues este efecto A lo mejor a esta le queremos poner otro efecto Una duración, cambiarlo También podemos ponerle pues efectos visuales ¿No? Como que pues que cambien Como se ve la imagen Un tono más teneo por ejemplo Blanco y negro Y pues bueno, podemos cambiarle aquí muchas cosas De una manera muy fácil Es por eso que ese programa se distingue Porque es muy sencillo No tiene mucha complicación al momento de editar Entonces bueno, por ejemplo Si yo aquí ya tuviera pues todo Todo el 100 Que ya quisiera pues guardarlo Porque ya acabé de editar Pues únicamente me voy a archivo Y pues vamos a guardar la película Como ven pues existen muchas plantillas ¿Verdad? Podemos ponerlo para pues Bueno, nos da la opción Para guardarlo en teléfonos de móvil A lo mejor para un Android Windows 7, Windows 8 Y pues bueno Nos dan muchas opciones En este caso pues sería 1080p Que es lo que pues Ahorita es lo que Que nos fijamos mucho en la calidad Y pues bueno Por eso elegimos siempre la mejor Y pues Proseguiríamos a guardarlo Como ven pues empieza A guardar la película De una manera muy rápida Nada más son cuatro imágenes Así que pues el video No será muy pesado Y aunque lo fuera A comparado con otros editores de video Tales como sería Vegas Pro Camtasia Studio Este programa en realidad Renderiza muy rápido Lo guarda muy rápido También es otro punto a favor Y pues bueno Aquí como pueden ver Pues ya estaría mi película Así le puse Y pues bueno Vamos a reproducirlo A ver que Como es que nos lo guardó Como pueden ver Pues ya empiezan aquí las imágenes Empieza aquí pues A cambiar De una secuencia a otra Y como pueden ver Pues están los efectos Que le agregué Y bueno También le pudimos Haber agregado Un sonido Pues para que acompañara Esta secuencia de imágenes Porque a lo mejor Y queremos también Un video para dedicación O que nos han encargado En la escuela Y bueno Le podemos agregar Todo eso que les acabo De mencionar Antes de que se me olvide Pues en realidad Existen muchos editores De video Como les había mencionado Está el Camtasia Studio Uno muy famoso Que también tiene muchos efectos De hecho es un poquito Más avanzado Que el Movie Maker Y uno más avanzado Que el Camtasia Es el Vegas Pro Que es el que Digamos que para Windows Es el editor Pues más avanzado Si no es que también El Premiere de Adobe Entre los dos Pues son Son programas Que son muy avanzados Y pues bueno Yo les recomiendo mucho Que también lo Lo chequen por ahí Es un poquito más complicado De entenderle Pero yo sé que A todos En alguna ocasión Nos sirve pues Aprender más En la edición Del video Para agregarle Más efectos De los que Pues Movie Maker Nos está ofreciendo Así que bueno Yo recomiendo Que Movie Maker Lo utilicen Cuando quieren hacer Un video Pues muy sencillo Y algo rápido Pero si ustedes Quieren agregarle Más efectos Efectos especiales Por ejemplo El video O no sé Mejorar la calidad O muchas cosas Que a veces Le quieren hacer Pues chequen también El Vegas Pro Que es el que les menciono O el Adobe Premiere Que pues bueno Son editores Más avanzados En las que puedes Hacer muchos cambios Y bueno Esto sería todo Espero que les haya gustado Si les gustó Pues compartan el video Denme like Y suscríbanse al canal Porque estaré subiendo Más videos Que seguramente Te van a interesar También te invito A que cheques Los videos del canal Que bueno Algunos seguramente Pues te va a facilitar En algún proceso Para utilizar un programa Que te Pues que te llame la atención Hasta el próximo tutorial